Jajajajaja Y tenemos aquí el nuevo arma, el arranca nervios El arranca nervios, que esto es una chetada impresionante Pero una chetada necesaria Porque han empezado a salir ahora Arranquios Elite, que son rojos como esos que habéis visto Y revientan bastante Vale, revientan bastante Hay que tener cuidado Vale, voy a pasar de los enemigos Nos quedan 200 metros para llegar al centro de investigación Espero que desaparezcan en algún momento A ver, si me salen de frente No puedo pasar, pero Si no me salen de frente Una vaca, tío ¿Qué hace una vaca ahí? Estoy a punto de morir, tío ¿Quién me está dando, tío? ¿Pero dónde sale este? Vale, veis que como que los deja paralizados ¿No, la mierda esta? No, si, estamos bien, tío Dale ahí, tío Dale, hard Vale, a ver Vale, me voy a ir Nos vamos a ir, nos vamos a ir, ya, eh. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir, tío. ¿Puedo hacer algo con esa vaca? ¿La han matado? ¿La han matado a la vaca o qué? Ahora, no sé si han matado a la vaca, pero... Lo que sí sé es que tenemos el centro de creación este aquí. Y que no puedo aparecer aquí con la cantidad de enemigos que llevo detrás. Eso sí lo sé. Tío, dejadme en paz, joder. Madre mía, vaya tela. Por favor, qué cantidad de enemigos, tío. Y mira que supuestamente habíamos aumentado las defensas de Erna. Pero vamos, no veo yo esas defensas de Erna. No sé dónde están. Nos hemos aumentado, pero si no están donde tienen que estar, pues... Pues como me sirve. Aquí ha reventado este. Vale, nos hemos llevado ahí a la... A la bola esa o lo que sea. El núcleo ese verde. Vale, ya hay defensas, pero claro. Allí, lejos. Y no hacen nada. Vale, ya tenemos un geyser de esos con las alucinaciones y tal. Después lo veremos. Después lo veremos porque antes vamos a ver esto aquí. Nada. Vale, aquí tenemos el terminal. El terminal, sí. Vamos a revisar. Tenemos aquí un corta rollos. Vamos a pillarlo. Y vamos a meter aquí un núcleo de energía y a restablecer el terminal. Un robot reparador. ¿Por qué está todo escacharrado? Vale. Puertas blindadas averiadas. Busca otra entrada. Ah, vale. Vale. A Hardglass a gracia. A mí no tanto. A ver, igual por aquí arriba nos podemos colar por algún lado. Sí, efectivamente. Por aquí arriba nos podemos colar. Despliega un robot reparador con la consola. Eh, vale. Vamos a desplegar un robot. ¡Mierda! ¡La hostia, tío! ¿Quién viene? ¿Securatas marcianos? Código de error 502. Despliegue de robots no programados. Robots hostiles. Vale, vamos a leer esto. He maximizado la eficiencia productiva. Cuatro impresoras 3D fabrican todas las piezas de un robot en menos de 10 minutos. Luego el material se carga en una cinta transportadora lenta y he programado 12 brazos robóticos que trabajan coordinados durante la fase de montaje. Encuentro el robot está montado, se le instala un microchip que establece una conexión inalámbrica con la red de ERNA, que lo controla por completo. Aunque también puede funcionar de manera autónoma. Un robot se termina en 32 minutos y cada día se fabrican 45 robots. A este ritmo necesitaremos otro sitio para almacenarnos. Pues podrían venirme bien todos estos, eh. Vale, robots. Vale, han salido robots enemigos. Los robots llevan un escudo protector incorporado que se activa cuando les queda poca salud. Concentra tus ataques a su alrededor para rematarlos. Ah, vale. Eh... Vale. Wow. Vale. Eh... Están saliendo bastantes, eh. Vale. A ver si es arca-taca, tío. Bueno, lo que yo menos esperaba era luchar contra robots. La verdad. Quería darle la vuelta, no he podido darle la vuelta. Joder. Tío. ¿Qué pasa, joder? Vaya tela. Ha explotado ahí y Nick se ha rayado. Se ha rayado tela. Bueno, no sabía que explotaba, eh. Vale. Vale. Usa el corta-rollos. No, no, no. No voy a usar el corta-rollos. No tengo necesidad de usarlo. Vale. A ver si recupero un poco de salud porque me está costando. Vale. 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 Debes desplegar un bot de forma manual con la consola. Que sí, otra vez aquí, ¿no? Vuelve a darle a la consola. Vamos, no creo que vuelva a pasar, ¿no? ¿Ponemos eso en tu epitafio? Vale. Toma. Desplegamos un robot reparador, vale. Te voy a llevar al casino, Nick. Ah, da igual. Ya iré solo al casino. Tú das mala suerte, tío. Protege al bot de reparador. Vale, sí, sí, sí. La idea es brutal. La idea es muy buena, ¿sabes? Protegerlo, sí. Sí, joder, son los rojos. Vale, hay que protegerlo. Vale, si vamos a estar saliendo de allí dentro, no hay problema. Cero problemas. Si vamos a salir todos allí... Cero problemas, como digo. Vale. Vale. Pues nada, pues seguimos aquí. Sí, porque te veo ahí un poco parado. Te mando a atacar porque te veo parado, tío. Vale, que tengo la arma que recargar. Madre mía, me gustaría saber dónde ha ido ese. A ver si hay el robot de Harc hace algo. Vale. Vamos a cambiar de arma. Por eso la reparación va bien. Pero aún le queda, eh. Aún hay que aguantar un poco. Ese ya no sé dónde ha salido. Vale, me he puesto un corta rollos de estos. Vale, para no recibir daños y meterme con la escopeta. Vale. Quizá esta estrategia no es mala, eh. Usar eso para... Meterte con la escopeta saco. Tanto para los robots como para los aránidos, sobre todo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiar esa estrategia, eh. Pero creo que no es mala. Vale, ¿esto qué es? ¿Se restablece? Sí, ahí lo tenemos. Vale, centro de creación de robots restablecido. Vale. ¿Me ha bajado Suiza? Vale. Están aquí hablando, pero paso. Vamos a ver eso de la navaja suiza. A ver qué es. Será una mejora del traje espacial. Vale. Tenemos además esto también. Venda espacial 2. Te permite llevar más botiquines. Más vale suavizar que curar. Vale, por 500. Nosotros podemos poner esto para llevar más botiquines. Y esto lo almacena más juguetitos científicos como un corta rollos y el arte de desaparecer. Todo muy científico. Vale. No sé por qué sea una navaja suiza, pero bueno, lo vamos a poner. Vale. Listo. Bien. Son errores, Nicolás. Cosas que pasan, tío. Tú no te rayes. Para cuando llegue el momento de la verdad. Están hablando aquí tonterías, como siempre. Vale. Tenemos aquí una parte del cuerpo de Hark. Vamos a ir. Vamos a ir para allá. Venga. No nos harán nada. Ya. Y yo voy. Y me lo creo. Eh... Bueno, sí. Están aquí hablando tonterías, como siempre. En el anterior episodio, si no me equivoco, cogimos un par de partes del cuerpo de Hark. Pues parece que vamos a coger otra. Vale. Vale. Parece que vamos a coger otra y también parece que hay enredos. Estoy esperando a que no se caliente del todo. Vale. Pues igual si se calienta del todo. Este... Este podía morir, eh. Le he metido... Le he metido bien. Vale. Podría haberle hecho una eliminación a ese. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Me he dado cuenta tarde. Bueno, da igual. Tampoco hay que hacer eliminaciones todo el rato. Además, con más enemigos por aquí cerca, no sé yo si es la mejor idea. Vale. Este muerto. Alguno más. Yo también puedo volar, eh. Crack. Y también te puedo matar. Vale. Listo. Todos muertos. Eh... Voy a intentar que no me vean, tío. Es que... Paso de estar peleando todo el rato contra los aracnidos estos. Paso muchísimo. Claro, paso muchísimo, pero... Me lo voy a tener que comer. Vale. He pillado las alas a ver si... Llego arriba. Ni de coño voy a llegar arriba. Pero bueno, nos hemos quitado gran parte del camino. Eh... Vamos a subir aquí. Es que una parte mía anda cerca. Vale, voy a caer... Vale. Ha intentado quedar lo más alto posible. Nos hemos quitado parte del camino. A ver si recargar esto, tío. Tarda demasiado en cargar. Venga, va. Vamos ahí. ¿Qué me está viendo? Pues ese. El... Mierda es este. Aquí me voy a ver. Vale. Vale. ¿Estoy arriba del todo de esta montaña? Sí. Parece que sí. Tendría que... Volar... Hasta... Aquí. Sinceramente no lo sé. Creo que no voy a llegar. Si no llego es porque no era ahí donde tenía que volar. Vale. Eh... Desde aquí. Desde aquí puedo hacer algo. Pues imagino que sí. Imagino que puedo subir ahí. Uf. Ajustado, pero... Pero puedo llegar. Vale. Tenemos aquí una nota. Leamos la autonomía robótica. A veces me da la impresión de que los robots piensan de manera autónoma. He encontrado a otros seis que se las apañaron para activarse y huir del almacén. Joder. Vaya tela, eh. He dicho a Erna que si queremos derrotar a los arácnidos no podemos confiar en chatarras metálicas defectuosas. Los robots son perfectos. Me dice ella una y otra vez. Supongo que no debería discutir. Ella dispone de más información. Bueno. Eh... Eso es que son perfectos. Ya hemos visto que no. Hay robots defectuosos. El antebrazo izquierdo de Hark. Así, sin más. Sin enemigos y sin nada. Pues vale. Pues ahí tenemos otra parte del cuerpo de Hark. Bien, supongo. ¡Eh! He encontrado algo. Tu antebrazo. El izquierdo. Ah, sí. Mi brazo izquierdo se nota en que el músculo está menos desarrollado. No lo tendremos que creer. Vamos a irnos. Pues no sé a dónde vamos a irnos. Aquí tenemos un núcleo de energía. Vamos a ir a por un núcleo de energía de aquí. Venga. No está muy lejos. Vamos a pillar las alas. Creo que es lo mejor. Pierdes mucha altura, tío, con las alas. Vale. Reina Ars, me da a la instala. Querido rey de los monos, tu hijo Proud y con la labla. Te invozo para que los protejas, vuestra reina. Vale. Vale. Vale, voy a salir. Voy a salir. Los mato. Bueno, un disparo, mejor dicho. No hay nada. Venga, vamos a ir aquí. A ver nada. Venga, vamos a ir aquí a... Muere. Joder, es que estos aguantan demasiado, tío. Venga. Muerto, tío. Muerto, explota. Y ojo que no muera. No tengo vendas. No tengo vendas. No tengo vendas. No tengo vendas y, como no fallo un tiro, pues muero. Como no fallo un tiro, muero. Joder, tío. A ver, tampoco me voy a rayar mucho, pero, tío, eh. Joder, me jode bastante, tío Me jode bastante Entre uno que aguanta demasiado Que le estoy metiendo ahí con el mejor arma del juego Y no lo mato Y el otro que no te falla un tiro Pues muerto Muerto, porque además el que aguanta El que tiene vida infinita Explota cuando muere Es complicado, tío Es complicado, tío, es complicado, pero bueno Irmos ahora con más cuidado Y lo haremos Si pisa la arena marrón, atraerás a los arácnidos, no jodas Me enteré en el primer episodio Nada más empezar, el de DC Sí, nada más empezar me enteré en eso A ver, los tenemos allí Los tenemos allí Pues vamos a... Sinceramente no sé qué vamos a hacer Podría pillar el francotirador, ¿no? Y reventarlo esos aquí Ok Le he dado, eh Les estoy llegando, eh Les estoy llegando De hecho he matado a uno ¿Podría matarlos a todos desde aquí? Pues supongo que sí Pero no Vamos a volar Vale, vamos a volar hasta allí Ahora sí vamos a llegar Y a ver dónde está la reina Vale, vamos a sacar el arrancanervios Vale Vale Venga, ha muerto este Ha muerto este, pero viene otro Vale Vale, lo he matado a un puñetazo Es que no sé si llevo los guantes de energía, tío Me los tengo que poner No tengo ni idea Bueno, tenemos ahí a la reina Vale Tenemos a la reina Que me ha calentado el arma Vale Se me ha calentado este arma ahora Ojo porque va a disparar Ha fallado Venga, va, 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 va Esto revienta, tío La arrancanervios revienta ¿Está escondido? ¿Está escondido? O al menos ha intentado esconderse Vale Venga, vas a morir, eh Me ha calentado el arma, tío Vamos, vamos, vamos Venga, venga Va, va, va Estás muerta Estás muy muerta Estás muy muerta, tío Fuera ya, joder Ahí está, fuera la reina, tío Las reinas ya No son tan complicadas Ya sé que tengo armas ya que revientan bastante Saquear lleno ¿Cómo que saquear lleno? Joder, parecemos dos botes de insecticilla Voy a tirar un corazón de la reina Vale, joder No sabía que estaba lleno De corazones de reina Voy a matar a ese A ese lo he matado por matar Vale, tampoco nos vamos aquí a Tampoco vamos a mentir Vale, tenemos aquí un núcleo de energía Aquí al lado Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Está Por allí Vale Pues sigamos Sigamos consiguiendo núcleos de energía Sigamos restableciendo centros Y sigamos reventando Arágridos, tío Pues ya quedan muchos, eh Creo No sé Bueno, aquí hay soldados Soldados, entre comillas, de Erna Y ahí tenemos Clash Nixon Pero esto lo hemos hecho No, no lo hemos hecho No, no lo hemos hecho Pues me gustaría hacerlo Si puede ser a la primera Mira, yo voy a matar a ese Pero paso Vamos a hacer esto de Clash Nixon No lo tengo marcado en el mapa, vale Porque no hemos cogido la antena de esta zona La antena es la que te revela Las misiones Los núcleos de energía Te lo revelan vos En serio Me ha sacado de ahí Porque me está disparando Déjame en paz Inútil, tío Voy a hacer una misión No me vas a dejar Ni hacer una misión Ni hacer una misión Me va a dejar, tío Joder Venga, vamos No sabía que si te atacaban Te sacaban de aquí Yo no tenía ni idea Bueno, misil patriótico Honor Sacrificio Lealtad Altruismo Estos son los regos De un verdadero patriota Repite esta maniobra Pero no lo hagas por ti Hazlo por tu país Venga, vamos Vamos a hacerlo Venga Si tienes equipado El guante de energía Puedes pulsar R2 Vale, sí Tengo que llevar Tengo que llevar Equipado el guante de energía Para hacer los ataques Del guante de energía Suena obvio Pero realmente Son unos guantes, tío Podría llevarlos Hostia Se estaba dándole Al botón del traje aéreo Y no al de las alas espaciales Vale Uf Uf Ya empezamos Con giros cerrados Y con cosas Tío Con cosas Vale Era tan simple Como no tocar nada Como no tocar nada Simplemente He movido la dirección Simplemente He movido la dirección Tío Era tan simple Como eso En serio Era tan simple Como eso Solo he tocado la dirección En este intento Solo he tocado la dirección Solo he movido Derecha 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 Y ya está Vale Pues ya está Tío Adiós Se acabó Joder De verdad Es lo que peor Se me estaba dando Sin duda Este DLC de Marte Tío Es increíble Bueno Nos ha dejado esto En medio de la nada Y con eso ahí delante Es una antena Es una antena Venga Vamos a ir a por esa antena Porque estamos aquí en medio Tampoco tenemos muchas más opciones Eh Problema Problema Que voy a caer en la arena Seguro De hecho Ya hay Enemigos Enemigos Por ahí ¿Sabes qué es lo que más mejoraba de Marte? ¿El inminente fin de la Tierra? ¿Los cangrejos? No, Nanay ¿Dónde están las tías con tres tetas, Nicolás? Llevo semanas buscando y no he visto ni una a Nicolás ¿Desafío total? Yo la llamaría Troll a total Eh, colega Sabes que te quiero Pero tú no estás bien Eh, no Dejadir que no No, no No está bien Eh, vale Eh, hay explosivos, tío Hay de estos pequeños Explotan ¿Pero que son ilimitados o qué? No, pregunto ¿Qué son ilimitados, tío? ¿Qué es lo que ha explotado ahí, tío? Eh, me están tocando los huevos ya este episodio, eh Entre las acrobacias de Clash Nixon S Y ahora Una explosión ahí Sin sentido Que me ha quitado toda la vida Porque creo que estaba entero de vida Y que sinceramente no sé qué es lo que ha explotado Porque ahí no había nada Madre de Dios Los cangrejos espaciales se han ensañado aquí Mira eso Eh, joder, tío Ahora me sale un Uno de estos aquí Dime que llegas Nick, no jodas, tío Agárrate Morín ya, tío Eh, vale, a ver Vamos a seguir Pues Voy a subir rápido No me voy a parar mucho Voy a pillar esto Y me voy Y yo a este Me voy Estoy mirando a donde irme Aquí, supongo Eso Puede que haya sido este Que había dos Dos de estos que explotan Y Y el robot está disparado Y se ha liado Podría ser perfectamente O que eso explota, tío Los barriles explotan No sabía que los barriles explotaban Primera noticia Vale Eh Voy a pillar esto No creo que vengan ya más No parece que haya Que haya más por aquí Pero bueno Esta antena está Tío Es un nido Es básicamente un nido De estos pequeños Vale Pues restablecemos esta antena Que bueno Pues nos va a marcar misiones Nos va a marcar núcleos de energía Nos va a marcar cosas Por aquí Y ya nos quedan No nos quedan muchas antenas Yo diría que Yo diría que no nos quedan muchas Antena de las dunas desoladas Restablecido Ahí está Vale Eh Podríamos verlo desde aquí Pues no lo sé Me imagino Esto todavía sale como Como que no está hecho Aquí tenemos un almacén Un centro de investigación Aquí hay un Terraformador No sé si se puede ver en algún sitio La verdad De las antenas No hay como No hay como un recuento Digamos ¿No? Ah mira Sí, aquí Vale 13 de 19 terminales reiniciados 8 de 12 partes del cuerpo de Hark 6 de 15 reinas eliminadas 1 de 5 anomalías geotérmicas 3 de 6 desafíos de Clash Nixon Joder Llevamos 3 Llevamos la mitad Y 4 de 28 notas de Larry Leídas Vale A las notas de Larry También hay que leerlas Tío Pues no sé si me hubiera dejado Alguna por ahí Seguramente Seguramente me haya dejado Alguna nota de Harry por ahí Pero bueno Ya Ya lo veremos Estos son unas dunas Aquí en medio Tío Sin más Vale Infernador Desbloqueado la impresora 13 Vamos a verlo Vamos a verlo Infernador Creo que es una escopeta Y si tenemos pasta La voy a pillar Sí Tengo pasta Pues vamos a pillarlo Vamos a pillarlo A ver Como veis Tiene Un punto menos Más de precisión Tiene 4 más de daño Es bastante importante eso Tiene bastante menos alcance Esto es para pegar un escopetazo de cerca Al final es para lo que sirve una escopeta Tío Para pegar de cerca Es así Para pegar un golpe fuerte de cerca Vamos a comprarla Ahora nos la vamos a poner Y Y nos quitamos la otra La otra Es que al final Tampoco servía mucho Vale Hay que estar aquí Diciendo tonterías Vamos a seguir Y hay una parte De cuerpo de cerca Aquí en medio No Eso no ha sonado muy bien No Nos ha sonado muy bien Vamos a ir por acá No me he dejado de planear En serio No entiendo por qué No entiendo por qué No me he dejado de planear Estaba planeando He dejado de planear Y cuando he querido volver No me he dejado Pues Pues muy bien Vale He caído Pues nada Pues he caído Total Da igual Van a venir enemigos Seguro Vale Encuentra la parte De cuerpo de Hark Vale Recoge la pierna ¿Dónde? ¿La ha soltado a este? No No lo ha soltado a este Vale Está bien en medio Vale Pie derecho El pie derecho Que no tiene El dedo gordo Porque lo pillamos El dedo gordo En otro sitio Vale 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 Están instalando Tío Muere Joder Y tú Quédate allí Me gustaría irme De aquí Pero no parece Que sea posible Vale Voy a morir Voy a morir Están ahí los Los robots de Erna Venga ya Tío Me has dado Tío En serio ¿Quién me ha dado Tío? ¿Me estás vacilando? No tenía nada más Que hacer ahí Podría haber pillado Un viaje rápido Pero no he querido No he querido He dicho Mira pues me voy a ir Con tranquilidad Con calma No me van a matar Pues sí Sí Estoy ahí volando Y me mata Y me da Ten cuidado Por aquí Tío Cuando te digo Desierto No me refiero Al verbo Desiertar Si no Hark Diciendo tonterías Para variar Y aquí tenemos Una estación minera Venga vamos a ir A la estación minera Esta de aquí Por allí Vale Esto que es Electrogranada A ver Esta granada Provoca una potente Explosión eléctrica Úsala para Paralizar brevemente Varios arácnidos Y causarles daño Combina este objeto Con otros ataques Para aumentar su eficacia La verdad es que No estoy usando mucho Lo que iba a decir Que no estoy usando mucho Las granadas La verdad Y la verdad Hola buenas ¿Qué tal? Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Me voy a ir a esta zona ¿Vale? Que es una zona así Más elevada Ahí hay robots Vamos a sacarlos Vamos a sacar a los robots No sé si habrá más La verdad Bueno no sé si habrá más Pero bueno Vamos a reventar a arácnidos Vamos a reventar a arácnidos Vamos a reventar a este Voy a reventar a esto Porque son más fáciles de matar Que el tocho Los veo No te preocupes Tongo Actividad Aquí viene ¿Aquí viene? ¿Dónde? Mato a la reina Allí está la reina Vamos a matar a la reina A ver ¿Por dónde vas a salir? ¿Dónde está tío? No, no, no Si lo de matar a la reina Está muy bien Pero la reina ¿Dónde está? Mira te voy a meter Un escopetazo aquí Es que no lo mata tío Si es que no lo mata tío Que le estoy metiendo Un escopetazo aquí en la boca Joder Este tiene demasiada vida No jodas Oye Oye Los suicidados estos Son un poco pesados ¿No? Vale Me están matando Y yo no veo a la reina La cosa es que me están matando Y la reina no está Y no paro de matar A la reina O sea mierda Sin que la reina esté Vale Ahí ya está tío Me ha costado aparecer La van a matar Se va a matar El inútil eso Oye Es que no paran de salir A la reina Tío ¿Pero qué ocurre es esta? Por favor Y la reina Que se ha subido aquí arriba Hola ¿Qué tal? Vamos a tirar granadas No sé qué he tirado He tirado un corazón de la reina Creo Vale Pues el corazón de la reina Creo que los distrae Están distraídos Están distraídos Tío Hay que reventarla Hay que reventarla Tío Venga Va 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 Está tocando Vale Voy a revivir a este Tío Creo que es la primera vez Que lo revivo Es la primera vez Que han ido en serio Por él Vale Tengo que usar más esto Tío Tengo que usar más esto Aquí tengo granadas Ahora A ver A ver A ver Porque viene este A suicidarse aquí Al lado mío Y no No es que me gusta Gracias A ver Reina ¿Dónde ha salparecido? A ver Vamos a usar las Vamos a usar esto Tío Que no recuerdo para qué era No recuerdo para qué era No sé si está explotando Al lado mío O qué Creo que sí Hola Buenas ¿Qué tal? Muere Y la reina Que está haciendo Tío A ver Yo entiendo que esto No tiene alcance Pero ese alcance Si lo tiene No Es que parece que no le estoy haciendo daño No sé Pues matamos a los cangrejos Para que salga Me encanta ¿Dónde está la reina? Que aparezca Que muera Vale Joder tío Está ya un poco pesada ¿No? A reina Vamos a meter Con esto Venga Fuera ya la reina Joder Vale Venga Sí Vale Vamos a reiniciar El terminal Sí Alguien me está marcando No sé Alguien me está marcando Pero que me dejen en paz Ya tío Que son muy pesados Vamos a pillar esto Tenemos dos mil y pico Y vamos a reiniciar El terminal Uff Me ha costado Bueno es que haya costado Tío Pero es que Estoy pagando carta aquí Mil aras Y dos Y claro Se nos complica un poco Estación minera De las dunas desoladas Vale Tenemos el cascanuece 73% ya del juego ¿Vale? Me he echado de menos Pero voy a hacerte una confesión Seguro que ni siquiera Se habrán dado cuenta De que me he ido Es como cuando me fuga de casa Con 30 tacos Solo que esta vez Cuando vuelva a casa Será distinto Porque habré salvado el mundo Y no les quedará otra Que quererme Mi viejo Mamá Erna Todos ellos Como una familia feliz Nos reuniremos en fiestas Como navidad Vale Ahí está Hart con su película Y antes de acabar Vamos a hacer este núcleo de energía ¿Vale? Yo creo que hacemos ese núcleo de energía Y lo dejamos Y nos quedaría toda esta parte de aquí Como veis llevamos un 73% dice Pero realmente Uff Es que realmente sí Hemos hecho ya bastante Pero todavía queda Todavía queda Una buena parte del mapa Bueno, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a pillar las alas Ha aparecido ahí una vaca Pobre vaca Vale, me acerco a una reina arácnida Pues bien Encuentra la reina A ver Reina, ¿dónde andas? Claro, es que Encuentra la reina es muy fácil Pero empieza aquí a salirte Mil arácnidos Vamos a ver si reventando arácnidos A la reina le da por aparecer Con esto no lo voy a dar a ese aquí Mira, si se va mejor Vale Ahí está Venga, va, va, va Me están atacando, ¿verdad? Sí Me están atacando Me están atacando Así que me voy a ir a la montañita A la montañita La que me van a disparar también Y me van a dar, por supuesto Vale Cada vez que me tolamos a la reina Es que pone una música aquí A ver, a ver, a ver A ver, es porque me están dando todo Voy a mandar al robot a que ataque a estos Y yo me voy ocupando Les dije que no era buena idea montar una pelea de consoladores en el autobús de la gira En fin Que le dieron al conductor en la jeta El autobús se despeñó Y solo sobrevivió Y solo sobrevivió Y solo sobrevivió Cabeantra Pero la reina Ahora La reina La reina La reina La reina La reina Gracias. Gracias. Acabo de reventar a la reina. Supuestamente cuando revientes a la reina no te viene nadie. Ni idea, la verdad. Ni idea. Bueno. Lo vamos a dejar por aquí yo creo. Sí. Joder, 45 minutos. Claro, he grabado 45 minutos. Pero seguramente lo de Clashniks os lo recortaré. Y nada, nada. Vale, vamos a dejar por aquí como digo. Espero que os haya gustado este episodio de Far Cry 5. El DLC de Perdido en Marte. Nos queda poco. Nos queda, a ver, en porcentaje. Bueno, no sé si podemos ver el porcentaje. Sí, 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 sí. Podemos ver el porcentaje que es un 73%. Creo que es el mismo que el de antes. Y ahora hemos matado a una reina más. Creo que el porcentaje simplemente va por los centros, las antenas y tal. Creo que sí. Y el tema de las misiones o núcleos de energía, pues... Se pueden hacer, evidentemente. Los podemos hacer, pero no... El juego como que no lo tiene tan... Tan en cuenta, ¿no? Bueno... En fin, ya veremos lo que hacemos. Lo tenemos todo desbloqueado, ¿eh? Creo que no queda ninguna antena más. Parece que no queda ninguna antena más porque está todo descubierto ya. Todas las partes del cuerpo de Hark, las misiones de Clashnikson, todos los núcleos de energía, todos los centros. Sí, parece que está todo ya para hacerlo, digamos. No están todas las antenas ya reestablecidas. Y solo nos quedaría ir consiguiéndolo todo. En fin, tenemos aquí un núcleo de energía aquí en medio, tío. Vamos a ir a por ese núcleo de energía. Este episodio igual queda más largo. No, no lo sé. Como voy a tener que recortar lo de Clashnikson, pues... Pues no sé qué va a pasar. Vamos a coger ese núcleo de energía que está ahí en medio. Está ahí en medio. No sé si será un geyser, no sé si será otra reina. Lo vamos a hacer, vale. Lo vamos a hacer, venga. Y si este episodio queda más largo, pues queda más largo. A ver. Es un geyser. Es un geyser, vale. Bien. Bueno, bien. No tengo ni idea de lo que va a salir ahí, ¿eh? Solo hemos visto uno, ya lo sabéis. Y fue en el búnker de John C. Joder, tío. ¿Me está recargada todavía esta mierda, tío? Recárgate ya. A ver. ¿Se recargará? Vale, gracias. Venga. Tenemos aquí a geyser. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Y con esto vamos a dejar, sí que sí, el episodio. A ver qué encontramos esta vez. Otra vez el búnker de John C. Otra vez tendremos que huir. Pues no lo sé. No lo sabemos. Bueno, tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de saber qué va a pasar aquí. Ojo. Otra vez estoy aquí tirado en el suelo. Y esta vez... ¿Dónde estoy? Buena pregunta. No sé qué es esto, ¿eh? Vea el aeródromo. Vamos a ir para allá. Hay alguien que necesita ayuda. Eh, vale. Hay que desactivar los teletransportadores. Vale. Vale, supongo que habrá enemigos por aquí, ¿eh? Hostia, es que no tengo... Que no tengo el arma, tío. No tengo el arrancanervios. Solo tengo esto. Vale, hay que re... Vale, 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 vale. Parece interesante esto, ¿eh? Parece interesante esto. Vale. Eh... Lo reventamos todo. Bien. Hay uno como tirando morteros, ¿eh? Eh... Lo que no sé es como llegar hasta... Hasta allí. No, no, no. Monstruos. Apartaos de ella. No soporto irme a llorar. Papá te protegerá al cielo. Te lo prometo. Joder. La de santitos que hay aquí, tío. Va, tío. Me iba a meter una venda, tío. No jodas. Me iba a meter una venda, tío. Me había dado ya para meterme la venda. Uf. Eh... Es complicado, ¿vale? Es complicado. Porque estoy desde la otra isla. Y ya me están disparando. Imaginaos, ¿no? Cuando voy en vuelo. Que no puedo atacarles. Ni puedo hacerles nada. Siguen disparándome. Llego. Siguen disparándome, evidentemente. Y yo voy con un francotirador de mierda. Que sí, que está muy bien el francotirador, pero... Hombre, hay cosas mejores. Hay cosas mejores. Vale. A ver, vamos a intentar. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué pasa con un hangar? Porque algunos cuidamos las cosas de las que estamos orgullosos. Eso ha dolido, Tron. ¿Sabes que tengo traumas con mi viejo? Vale, hay que reventar eso para que dejen de aparecer, ¿eh? Pues vale. Vale, ¿no he reventado a los tres de aquí? Sí, ¿no? Ah, no, que no he reventado a los tres, tío. Vale, ahora sí. Ahora ya no deberían aparecer más santitos. Bueno, que ahí son muchas vendas, ¿vale? Nos dan muchas vendas. Pero es que, claro, es lo que digo. Es que mirad, me están disparando ya desde allí. Es que me están disparando ya desde la otra isla. Es que... Me están disparando desde la otra isla. Hay uno tirándome morteros. No es fácil, ¿vale? No es fácil. Hijo de los morteritos, tío. Aquí también me va a dar el morterito. No sé si me va a dar el morterito, pero lo que sí me va a dar es un francotirador que hay allí. Vale. Igual el francotirador es para... Claro, igual el francotirador es para reventar eso. Sí, sí, que tire morteros aquí. Que tire aquí todos los morteros que quiera. Hay uno ahí que no sé si le tengo... No sé si tengo ángulo, tío. Para darle. Vale, sí, sí, sí. Vale. Han muerto todos de allí. Vale. Vale, a ver. Cuidado. Tío, no paran de darme desde allí. Es increíble. No, no. La puntería que tiene el francotirador que hay allí encima de la casa es impresionante. La puntería que tiene es impresionante. Y el del morterito que creo que está en esa última de allí... Y que me está dando una también. Que flipas. No ha llegado desde aquí, ¿eh? Tengo que ir para allá. Vale. Vale. En principio lo hemos desactivado todos. Vale, no se ha parecido. Joder, bien. ¡Hostias! Joder, el inútil ese. ¡Uf! Tenemos aquí el núcleo de energía. Madre mía, ¿eh? Ha sido... Ha sido complicado, ¿eh? Ha sido complicado porque... Joder, es que los francotiradores te quedaban todo el rato. Estaba el de los morteritos también. Al final... Al final... Pues no había que ir a las tres islas, ¿no? No tenía que volar... No tenías que volar a las tres islas. Podrías desde una, a lo mejor, quitarte dos. Pero a la tercera sí que he tenido que volar. Lo habéis visto, vaya. No había forma. Estaba detrás de la casa. No podía darle a eso con el francotirador de donde estaba. Pero bueno, hemos pillado el núcleo de energía. Hemos hecho esta alucinación. Este geyser aquí de locura. Y... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ahora sí, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.